Si quieres aprender a editar tus videos de dibujos, este es el video que te va a ayudar, así que quédate hasta el final. Como lo prometido, el dedo había prometido en el video anterior de que si llegaba a 60 me gustas iba a subir este video. Y bueno, para tener una buena edición en lo que son tus speed drawings y tus tutoriales de dibujos, necesitas una buena estabilidad. Y para eso te voy a dejar dos videos que son muy importantes. Debajo en la descripción, en el cual uno te voy a enseñar como estabilizar tus dibujos con un trípode, el cual no tienes que comprarlo por internet. Y es muy económico, lo puedes conseguir en una ferretería. Y otro te explico como grabar tus dibujos con tu celular. Y en este solamente me voy a preocupar por enseñarte como editar. Muy bien chicos, ahora nos encontramos en la carpeta donde tenemos nuestros dibujos ya grabados del celular, pasados a la computadora. Y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Movie Maker. Si no lo tienes, pues simplemente tienes que descargarlo. No te va a dar brega porque es un programa el cual no hay que comprarlo. Entonces, al ser gratis, pues no te va a dar brega descargarlo. En menos de media, ahora ya vas a tener tu Movie Maker instalado. Y si tu internet es rápido, en menos de 15 minutos. Ay perdón, me entré a mi canal. Puedes suscribirse. Ok, entonces vamos a seleccionar todos los videos. Vamos a agarrarlos y vamos a llevarlos a nuestro editor. Ese es el primer paso. Y luego que ya tu tienes tus videos, aquí en la parte de abajo van a comenzar a cargar una barra verde. Y también va a comenzar a cargar el audio de tu video. Bien. Ya a mi no me va a cargar el video por razones de que ya lo había editado anteriormente. Pero a ti si te va a aparecer esa barra y también te va a aparecer cargando el audio. Lo que me gusta de este editor es que no importa en que formato esté el video. Por ejemplo, yo grabo con un iPhone y pues lo acepta de una vez. Pero otros editores no lo aceptan. Te dice que es un error. Entonces, algunos editores como por ejemplo Sony Vegas. Que es el que yo utilizo para editar un poco más profesional. Vamos a ver eso en otro video. Pues no me acepta el formato de iPhone. Entonces tengo que pasarlo a MuyMaker. Bajarlo y luego editarlo de nuevo en Sony Vegas. Bien. Luego que pasamos todos nuestros videos al editor. Podemos observar que a mi se me pasan así. Pues eso no hay problema. Lo damos aquí a seleccionar todo. Y luego vamos a ir aquí. Y ya se nos puso derecho todo. Bien. Entonces lo luego que vamos a hacer es tenerlo todo seleccionado. Si no lo tienes dale de nuevo aquí. Simplemente y vamos a ir a editar. Y vemos aquí donde dice velocidad. Y la duración. La velocidad es para los videos. Y la duración es para las imágenes. Entonces vamos a darle a velocidad. Yo le doy a todo 64. Vamos a ver aquí abajo donde dice que dura 1 hora y 28 con 52 segundos. Y desde que le demos por 64. Vamos a ver que se va a reducir a 1 minuto con 30 segundos. Y ya aquí tenemos nuestro speed dragón. Y tenemos ya simplemente que ir por ejemplo aquí en título. Vamos a darle a título. Y vamos a ponerle algo. Vamos a ponerle. Por ejemplo en mi caso. Dibujando. A Venom. También podemos igual que en Word. Cambiarle aquí el texto. Cambiarle el tamaño. La forma y todo eso. El color de fondo también se le puede cambiar aquí. Todo es muy chido realmente. Muy bonito. Muy bien. Y también tenemos otras cosas. Como por ejemplo en la pantalla principal. Podemos aquí agregar videos, fotos, etc. Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando pasamos los videos directamente. Y agregar música también. Se le puede agregar un poquito de música. Vamos a entrar a mi carpeta de música. Vamos a música. Music. Para tutoriales. Y vamos a agregarle una música cualquiera. Vamos a ponerle esta. Ni me acuerdo como suena. Pero ok. Vamos a agarrarla. A entrarla en el editor. Y la soltamos. Y vemos ya que ya tiene la música. Entonces así sonaría. Se frisa un poco porque todavía está en el editor. Y también tengo algo grabando. Y grabando la voz. Y esto y lo otro. Y por eso se frisa un poco. Pero por lo general. Si tu computadora es rápida. No se va a frisar. Muy bien. Vamos a mejorar ahora un poco esto. Y vamos a ponerle aquí. Recuerden que en editar. Seleccionamos la imagen que queremos editar. Y vamos a ponerle 4 segundos. Ya que duró demasiado al principio. ¿Verdad? Y vamos a seleccionar el texto. Y a darle un clic en la pantalla. Y vamos a mover esto. Y a ponerlo en el centro. Muy bien. Y ahora vamos a observar como se ve. Oh. Di un espacio. Vamos a darle a play aquí abajo. Bien. Y ahora vemos que si duró un tiempo considerable. Vamos a seguir viendo opciones en la parte principal. Aquí vemos transiciones que eso es para empezar. Pues yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo mucho. Para este tipo de videos. Porque me encuentro que no se ve bien. A mi gusto. Pero si. Ese si es más pasable. Porque tiene una transición. Muy bien. Ese si. Entonces vamos a ver aquí. Dice girar a la izquierda. Girar a la derecha. Y eso lo vimos. Si por ejemplo seleccionamos un video. Solamente vamos a trabajar con ese video. Pueden ver que tienen una orilla azul a su alrededor. Y vamos a darle aquí. Y ya ahí lo estamos girando. Y si queremos trabajarlo todo al mismo tiempo. Pues le damos aquí en esta parte donde dice seleccionar todo. Aquí en la parte quitar. Como dice su nombre. Te va a quitar tu video. Si por ejemplo seleccionamos este. Solamente nos va a quitar ese. Ya nos lo quitó. Y si seleccionamos todo. Nos va a quitar todo. Vamos a darle aquí en la orilla para atrás. De nuevo. Control set up. Para volver a tener nuestro video. Aquí nada de todo lo utilizo. Porque como que nunca me ha funcionado. Pero si sabes usarlo. Utilízalo. Eso es para compartir en tus redes sociales. Y lo más importante de todo. Es como guardar tu película. Esto es muy esencial. Entonces aquí ya esto es al final. Lo vamos a ver al final. Que es como guardar tu video. Vamos a ver aquí las animaciones. Esto ya ustedes. Y ahí pueden ver como hizo la transición. Por ejemplo esta. Cuando obviamente lo bajemos el video. No se va a frizar así. Si no todo va a estar normal. Se friza porque está dentro del editor. Entonces. Y ahí tenemos un sinnúmero de cosas. Que podemos utilizar. Muy chidas realmente. Aquí tenemos la duración de esa animación. Aquí tenemos que aplicar cero a todo. Y también tenemos por ejemplo una imagen. Que me gusta ponerle eso también. Que como que va descendiendo. Este como que va descendiendo. Realmente la utilizo a veces. Aquí efectos visuales. Esto no lo usan mucho. Porque realmente. Miren como pone. Y le dan sin número de efectos. Y para eso sirve eso. Igual aquí para aplicar a todo. Vamos a ver ahora un proyecto. Aquí donde tú quieres enfatizar. Por ejemplo narración. Video. Y todas esas cosas. Ah la narración se me olvidó decirles. Está aquí al inicio. Donde dice video de cámara web. Yo no utilizo cámara web. Porque realmente se ve horriblemente feo. Entonces por la cámara de mi computadora obviamente. Y si tú tienes una buena utilízala. No importa. Entonces aquí grabar narración. Le damos un clic. Y también aquí he grabado tutoriales. Esto graba tu voz. Y tú lo guardas. Y se te pone aquí directamente. Pues es muy simple. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora. A qué proyecto donde estábamos. Mezclar sonidos. Esto si tú lo pones más para acá. Se escucha más el video. Y si lo pones más para acá. Se escucha más la música. Vamos a dejarlo en el centro. Y aquí si tú no lo dudas de enfatizar video. Pues no tienes que utilizar esto. Porque aquí te enfatiza el video automáticamente. Aquí la música. Y aquí la narración. En dado caso que la tengas. Bien. Sin énfasis. No en ninguno realmente. No te quita la música. Si no me equivoco. No te quita nada. Porque te le dejas como un intervalo entre todo. Bien. O sea. Todo igual. Vamos a darle a ver ahora. Y aquí tenemos que acercar. A dejar establecer. Nada de eso yo utilizo. No creo que sea necesario para un speed drawing o tutorial. Muy bien. Y aquí ya otra cosa. Volumen de música. Todo eso es para cosas de música. Bien. Muy bien. No quiero irme sin antes enseñarle cómo se graba una narración. Por ejemplo. Hola chicos. ¿Cómo están? Soy Maligrado. Bienvenidos a un nuevo video. Y ya le damos aquí a detener. Entonces. Y se nos va a abrir una carpeta en documentos. Le vamos a dar a guardar. Y automáticamente se nos va a poner nuestra narración en la parte de aquí abajo. Y oigan cómo suena. Bueno. Obviamente aquí la música está muy alta. Entonces vamos a ir a las opciones que estábamos un poco más ahorita. Deja a ver. Ver. Creo que era. Proyecto. Ok. Tenemos aquí sin énfasis. Entonces vamos a poner enfatizar la narración. Y vamos a escuchar ahora. Hola chicos. ¿Cómo están? Soy Maligrado. Y bienvenidos a un nuevo video. Entonces. Ya ahí pueden escuchar. Cómo se escucha mejor en la función. Y en dado caso. Le dan aquí a mezclar la música. Y pueden bajar el volumen a la música. Etcétera. También por ejemplo. Aquí en editar volumen de video. Pueden bajarlo ahí. En este caso. No se lo permite. Porque tienen aquí en proyecto. Darle a mezcla de sonido. Bueno. Darle a sin énfasis. Y luego. Oh. ¿Qué pasó? Ok. Bien. Muy bien. Entonces. Si quieren por ejemplo. Bajarle un poquito más a la música. Todavía yo me encuentro que la música está muy alta. Vamos a ir a editar video. Si aquí no se le presenta. Se le presenta en gris. Si no tienen que ir aquí. Dale click al sonido. Y ya pueden editar. Su volumen de. Su. Su música. Ah no. Este es el volumen del video. Perdón. Vamos a buscar el volumen de la música. Ok. Ahora sí. Volumen de la música. Damos click al volumen de la música. Vamos a música. Y lo vamos a bajar un tantito. Y ya aquí yo creo que está bueno. Vamos a escuchar la narración ahora. Aquí yo creo que ya se escucha más razonable. Podemos dejarlo ahí. O bajarle un poquito más. La música también se podría. Y ya para finalizar. Vamos a ir ahora aquí. A guardar película. Ya que hemos terminado nuestros pick down. Pero a mí no me gusta ese color vino. Pues. Vamos a ponerle nuestro color negro automático. Que es el que generalmente yo utilizo. O también utilizo el fondo blanco. Solo que más. Yo utilizo. Vamos a pantalla principal para guardar. Y vamos a darle aquí en guardar. Oh perdón. Ok. Gracias. Vamos a darle aquí ahora en guardar. Rayos. Ya. Ahora sí. Voy a tener que apagar el internet. Ok. Vamos a dar aquí en guardar película. Y vamos a ver. Aquí configuración reciente. Que es la que más utilizo. Aquí cuando el video. Estoy por salir del rápido. O es muy largo. O no sé. Pero el caso es que aquí. Te lo bajas en muy buena calidad. Y no pesa tanto. Aquí. Pues 1080. Así te pesa bastante. Y tiene mejor calidad. Que aquí. Pero yo estoy generalmente bajándolo aquí. Porque me baja más rápido. Se sube más rápido. Mi internet no es tan rápido. Pues me funciona bien. Si quieren comprobarlo. El video de Venom. Ese mismo. Que ya está en mi canal. Pues lo subí 720. Y pueden ver cómo se ve. Se ve realmente muy bien. Y aquí también por ejemplo. Solo audio. Podemos bajar nada. El audio de nuestro video. Si queremos la canción. Si queremos esto. Si queremos lo otro. Es muy bueno para eso. Y aquí hay forma. Por eso no me funciona. Pero olvídense de esto. Simplemente. Estos tres son los que generalmente yo utilizo. Pero para abajo podemos ver una serie. De. Cosas que podemos utilizar. Para descargar nuestros videos. Vamos a usar los 1080. Vamos a darle que es la mejor calidad. Se va a abrir una carpeta. Donde nosotros queremos guardarlo. Vamos a ponerle prueba. Prueba. Y vamos entonces a darle a guardar. Y aquí se va a comenzar. Para descargar nuestro video. Cuando esto llegue a 100. Ya van a tener su video. Pueden darle a like. Cuando esto llegue a 100. Encarga todo. Pueden darle a like y quitarlo. Y ya van a tener su video guardado. En la carpeta que ustedes seleccionaron. Y así es que yo edito. Mis speed drawing. Y para los tutoriales de dibujo. Pues. Es algo parecido. Si ya tomaste la idea. Solamente tienes que grabar tu voz. En la parte donde enseño. Que se graba la voz. Pero como quiera. Quiero subir un video. Ya que este se me hizo. Bastante largo. Explicando más detalladamente. Como se hace. Un tutorial de dibujo. Un saludo muy especial. A aquellas personas. Que han comentado. En alguno de mis videos. Y recuerda. Que si te gusto este video. Dejar tu me gusta. Suscribirte. Y si tienes alguna pregunta. También me la puedes dejar. Debajo. En los comentarios. Y no te vayas. Sin darle click. A alguna de las pantallas. Que están apareciendo. Ahora mismo.